muy buenas a todos gente soy elis otra vez y vamos con el partido número 9 partido número 9 así así número 9 así partido número 9 del mundialito musical elis toledo gente hoy traemos dos maestros hoy viene del partido 9 es de la parte de el rap si del hip hop de esta música tan bonita que nos gusta nosotros vale tenemos dos artistas del copón uno de aquí de españa solitario que en este caso solitario nos trae la canción la excitación del ahorcado de solitario me pidieron 8 o 9 canciones si o sea estuvo bastantes pedidos pero la excitación del ahorcado es la única que tuvo dos votos el resto tuvo un voto cada uno entonces la que hacemos es la más pedida que es la excitación del ahorcado como dije el vídeo lo sacamos del canal de solitario el partido es solitario versus terco 92 gente terco 92 nuestro amigo MC de perú con la canción cuarentena si cuarentena estas dos canciones pelearán por pasar a octavos de final quiero por favor siempre pido lo mismo por favor que escuchen las dos canciones hasta el final vean los dos vídeos hasta el final porque me ayudan a mí con el tema de las visualizaciones para que youtube las las ponga por ahí arriba que le den al like también porque eso también hace que youtube me las ponga por arriba y una vez que escuchan las dos canciones deciden cuál es la canción que más les gusta y ahí ponen el voto el voto saben que siempre tiene que ser el ganador es tal yo quiero que gane tal pero dejar claro quién es el ganador no sirve que me digan este es mejor que el otro porque no me están diciendo cuál es el ganador sólo me están diciendo que es mejor y como yo acá no voy a ver quién es mejor sino a ver qué canción es la que más les gusta lo que quiero que me digan es quién es el ganador para ustedes entre el solitario y terco 92 recordar también que esto no es una reacción porque es un mundialito y si yo reacciono a la canción estaría influyendo en los votos seguramente entonces yo aquí no reacciono comento todo esto pongo la canción no la corto la dejo toda entera y cuando termina hablo un par de cosas más y nos vamos a la otra sí así que acá arriba dejo el instagram del canal y todo para que se suscriban y acá arriba cuando termina la canción les aparece el cartelito de la canción de terco 92 para que cuando terminan de escuchar estar solitario le dan ahí y lo lleva directamente a la canción del partido si a la canción del otro rival del partido así que sin más gente nos vamos con el vídeo a la pantalla el vídeo primero y aquí estamos gente aquí estamos como dice la ahí arriba solitario la excitación del ahorcado si vamos con esa nos ponemos los cascos y arrancamos con la canción gente para todos ustedes ya abandonar la somnolencia por mis sueños perder el tiempo con promesas la más débil de todas es la que el propio individuo se designa por eso todo en sueños se cimenta sobre ruinas quien haya ascendido el último escalón del dolor y ahora contemple la vida bajo mi misma visión quien haya soportado este estado despejará la duda sobre por qué eyaculan los ahorcados el libre pensador anhela la doctrina como la sombra de un árbol un cansado senderista el objetivo del exhausto es su descanso aunque el sentido de su empresa se halla en su renuncia que no rima una mierda me la suda martillaré tus oídos con antimusica no es un ardiz para evitar comerme el coco aquí todos sabemos que nadie escribe como este loco pero ni locos doy el gusto de ver mis grandes letras reducidas a música de tumulto podría escribir mierda vacía como tu ídolo pero tienes puesto solitario recuérdalo una de metafísica y dos de veneno una de me odio y otra me cago en tus muertos no cambia el mensaje pero si el destinatario recuérdalo puta tienes puesta solitario admiro al insensato al que la muerte no atormenta la valencia procede de una irreflexión de la consecuencia parate a pensar tal vez sea aquello que ves tras vestido como valentía no es más que idiotez y a continuación la ilustración de este aforismo que hará su comprensión más asimilable y amena no es proeza tocar la llama con la yema si se tiene el desconocimiento de que el fuego quema somos marionetas pilotadas por el ego hay un solipsista intrínseco incluso en quien niega serlo tu propia percepción te hará parecer objetivo pero solo es fruto de tu subjetividad como individuo quieren enfrentarse ahora al profesor del aula contra mi más bien parecen tetrapléjicos del habla es normal que se me frustren al no entender mi palabra condenados a la imposibilidad de refutarla no vas a adelantarme ya que vuelo sobre ti os fallo como consecuencia y nunca como fin mi aquiescencia la ciencia para que al morir metan mi cerebro en un tarro como el nardo de Rasputin quien busque certezas verá el vacío de la vida la ilusión pierde el sentido cuando el truco se revela por eso ilusionistas me persiguen con la mira allí donde se cuecen verdades se fríen las mentiras esa última frase vale oro oyentes desdichados siéntanse privilegiados desde ahora tus oídos son sagrados arráncatelos y guárdalos como el tesoro más preciado en mis obras siempre destacan las frases más sencillas por el mero hecho de que son las únicas que pillan a la mínima complejidad la masa se obnubila las mayores letras siempre pasan desapercibidas el hecho de que me llame genio a mi mismo no es por egocentrismo ni exceso de virtuosismo si todos entendiesen al genio todos lo serían es la incomprensión popular la que refuerza mi teoría en el final bonito asesinan a las perdices las cosas es mejor que no las analices solo hay filósofos autoengañados no existen filósofos felices la moral dependerá de quien la mire que el humo que te venden no te contamine pervertirás la sociedad es más te diré que tan solo es por eso por lo que vine una de metafísica y dos de veneno una de me odio y otra me cago en tus muertos no cambia el mensaje pero si el destinatario recuerda lo puta tienes puesto solitario una de metafísica y dos de veneno una de me odio y otra me cago en tus muertos no cambia el mensaje pero si el destinatario recuerda lo puta tienes puesto solitario una de metafísica y dos de veneno Una de me odio y otra Me cago en tus puertos No cambia el mensaje, pero soy el destinatario Recuerda a los putas, tienes puestos Solitario Una de metafísica Top de veneno Una de me odio y otra Me cago en tus puertos No cambia el mensaje, pero soy el destinatario Recuerda a los putas, tienes puestos Solitario Empecé por desconfiar del escritor Los libros mienten casi el doble que su autor Después de todo lo contado Comprendes ahora la excitación del ahorcado Y hasta aquí la canción, gente Hasta aquí la canción de nuestro amigo Solitario Solitario, para el que no lo conoce Es un chaval Que sufre de Fobia social Y todas sus letras tienen ese mensaje Oculto, ese mensaje Que no es fácil entenderlo Yo cada reacción Que hice de Solitario Tuve que escucharla después de la reacción 5 o 6 veces para empezar a sacar cosas De la canción, porque es así Así que, no voten a la primera Escúchenla dos o tres veces Y luego voten, gente Porque deja mensajes en todas sus canciones Pasamos a la otra pantalla Y acá estamos, gente Acá estamos Lo que decía No es fácil entenderlo a Solitario No es fácil Es más, tengo mucha gente Que cuando yo hago una reacción Me critican porque me dicen Que no entiendo nada Que no reaccione más a Solitario Porque yo no entiendo nada No sé qué, no sé cuánto Y los que no entienden son ellos Yo cuando hago una reacción A una reacción de una canción Que no conozco No la escuché nunca en la vida Y es complicado entenderlo a la primera ¿Sí? Pero ese es el sentido de la reacción Entonces Luego la entiendo Y luego entiendo muchas más cosas Escuchando unas 3, 4, 5, 6 veces más Por eso digo Escucharán 2 o 3 veces Antes de ir a escucharla de Terco Y sacarán algún mensaje Y lo entenderán Gente Sin más Por favor Aquí abajo en los comentarios De este video O del de Terco Cualquiera de los dos Me dejan quién es el ganador Para ustedes Y de ahí Contaremos los votos Y saldrá el que pasa A octavos de final Dejo por acá El cartelito del Del video de Terco Para que cuando terminan De escuchar esta Vayan directo ahí Y por este otro lado Dejo el Instagram del canal Suscríbanse Denle al like Activen la campanita Dejen su comentario Y compartan el video Con todo el mundo Y acuérdense gente Para que gane El artista que a ustedes les gusta Tienen que traer gente A que voten como ustedes Porque uno nunca sabe Si han dado resultados Que la gente después Se arrepintió Dijo Joder ¿Cómo puede haber perdido esto? Como por ejemplo Ese que ustedes saben O ese otro Que ustedes también saben Hay varios que creyeron Que ganaban Y perdieron Gente Es más Yo creí que ganaban Y he perdido también Pero bueno Nada gente Sin más Nos vamos a hacer La de Terco ahora Y espero Que les haya gustado Muchas gracias gente Que gane El más mejor Que les haya gustado Que les haya gustado Que les haya gustado Que les haya gustado